Fiesta Nacional de los Estudiantes Hola, soy Karen, tengo 17 años y voy a Segundo de Informática Hola, me llamo Sara, tengo 16 años y represento a Segundo de Química Hola, soy Wada, tengo 17 años y represento a Segundo de Química Hola, soy Bami, tengo 16 años y voy a Primero de Informática Hola, soy Luciana, tengo 16 años y voy a Primero de Informática Hola, soy Dani, tengo 16 años y voy a Primero de Química Hola, me llamo Kim Siri, Wadi Seriza, tengo 16 años Voy a Primero de Química Hola, soy Sarita, tengo 17 años y voy a Segundo de Informática Hola, soy Salome, tengo 17 años y represento a Primero de Informática Hola, soy Flor, tengo 16 años y voy a Primero de Mila Hola, soy Cami, tengo 16 años y represento al primero de química. Hola, soy Agus, tengo 16 años y represento al primero de minas. Hola, soy Sofi, tengo 17 años y represento al tercero de minas. Hola, soy Andrea, tengo 16 años y represento al tercero del ciclo básico. Hola, soy Lucy, tengo 15 años y represento al primero de informática. Hola, soy Vale, tengo 18 años y voy al primero de informática. Hola, soy Daniela Charney, reina de la escuela de minas. Y te invito a mi elección el 17 de mayo a las 9 de la noche en Acrópolis. No faltes un beso. Fiesta Nacional de los Estudiantes